Música Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta Y que a mi gente le encanta fumarla Saben lo ven de la tierra crece Entonces déjenos usarla Porque privas a mi gente de este bienestar Si es tan normal como cualquier fruto natural No te enseñaron a la pachamama a respetar Entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da Allá la alabanza por la hierba santa A Babilón el fuego por prohibirnos de esta planta Y no pueden, no, apagar la caña mientras arda Y el humo en mi garganta y el humo me levanta Y encuentro tanta paz Tan contenta esta mi alma Meditaciones eye and eye me llevan a la calma Siento pienso muy dentro de mi El bienestar airy Fumo mi spreef again Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta Y que a mi gente le encanta fumarla Saben lo ven de la tierra crece Entonces déjenos usarla Y siguen con la misma historia Que mi ganja te lleva a la miseria ¿Qué está pasando? Somos personas serias Meditación consciente Conocemos la materia Somos R Fumamos la conciencia y disfrutamos Elevados Vamos Inspirados por la gracia del más alto Y yo que me levanto por mi bienestar Absoluto me fumo un fruto Y en un minuto disfruto el bienestar Absoluto Recibo bendición Con inspiración del más alto Poder ención Smoking sin semilla Ganja medicina Hierba sagrada Creación divina Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta Y que a mi gente le encanta fumarla Saben lo ven de la tierra crece Entonces déjenos usarla Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta Y que a mi gente le encanta fumarla Saben lo ven si de la tierra crece Entonces déjenos usarla Bien saben Bien saben Y que nos encanta fumarla Bien saben Y nos encanta fumarla Bien saben Bien saben